Y hoy estamos otra vez en el Perú con una lingüista, antropóloga y fotógrafa peruana que se llama Liliana Fernández, bueno, Lili le decimos de cariño, Liliana Fernández. Entonces, básicamente lo que vamos a tratar hoy día o la conversación o el encuentro que vamos a tener hoy día básicamente es sobre la cultura, nuestra cultura peruana o la cultura del resto de Latinoamérica también, la biodiversidad cultural, básicamente como fuente de registro fotográfico. Ese básicamente va a ser el tema que vamos a ir abarcando hoy día con Liliana. Lili, bienvenida a este espacio, bienvenidos a Encuentros Fuera de Foco, este espacio virtual que hemos creado. Gracias por darte el tiempo, por estar con nosotros sin compartir esta noche, esta hora de encuentro que tenemos. Y pues, gracias por venir. Por venir, no, por estar aquí. Hola, Dafne, buenas noches a mis amigos, a los amigos de Fuera de Foco, a los que nos están sintonizando a esta hora. Bueno, gracias por la invitación, por incluirme en estas charlas y genial de estar contigo, con ustedes y responder a sus preguntas y empezar un poco el diálogo para hacer más amena esta cuarentena. Me parece genial tu lugar. Perfecto, bien. Bien, Liliana, entonces, a ver, para los que no te conocen, quiero que por favor te presentes ante los espectadores. Cuéntanos de ti, un poquito de ti. Bueno, chicos, chicos y chicas, ¿no? Yo soy lingüista de formación y tengo una maestría en antropología, ¿no? Y más o menos, o creo que sí, desde el año 2012 es que hago antropología visual. Y bueno, empecé empíricamente, ¿no? Todo era simplemente trabajos en el campo, fotografiar mucho, pero era consciente de que me faltaba la parte técnica, ¿no? Y es así como en el año 2013, si no me equivoco, llegó a Fuera de Foco para estudiar un curso en fotografía básica y en fotografía documental. No sé cómo, buscando información de dónde podría llevar cursos sobre esta parte técnica que sentía que me faltaba, es que encuentro la escuela Fuera de Foco, llamé, y bueno, ese fue el inicio de todo, ¿no? De una gran amistad con Dafne, quien es la directora, en mi desarrollo también como fotógrafa, ¿no? Y ahora, bueno, soy profesora en Fuera de Foco, también enseño justamente el curso de antropología visual ya dos años, creo, si no me equivoco. ¿Qué más les puedo decir? Bueno. ¿Cuál fue tu acercamiento, cómo fue tu acercamiento a la antropología? Porque tú comenzaste con la antropología, pero por ejemplo, dentro de tu carrera de antropología, no te mencionan, o de repente te lo mencionan, pero no te enseñan, digamos, fotografía. Eso es como que tienes que llevarlo aparte o buscarlo por tu cuenta. Entonces, cuéntame un poquito ese proceso, porque lo que estuvieron preguntando mucho también fue la fotografía, la antropología, ¿son medios distintos, se unen, pueden unirse, o son medios separados que se complementan? Básicamente eso, estuvieron preguntando mucho por interno. Entonces, bueno, nada, tu acercamiento a la fotografía, ¿cómo así lo visual entró a la antropología en tu experiencia? Claro, bueno, en el año 2012 me encontraba haciendo un trabajo de campo con el pueblo Allénica, ¿no? En la zona del Gran Pajonal. Entonces tenía un enorme registro fotográfico de un trabajo de tres meses, cerca a cuatro mil imágenes, ¿no? De cuatro meses de trabajo de campo. Entonces, el registro fotográfico era parte de la metodología para mi tesis, ¿no? Entonces, era, o sea, tengo demasiadas imágenes, ¿cómo hago para poder ordenarlas, no? Justamente fue ahí donde me acerco a la fotografía documental, porque era demasiada información visual, ¿no? Además, obviamente, de las notas del campo, las entrevistas y todo ello, era así abrumadora la cantidad de imágenes que tenía y no sabía cómo organizarlas para la presentación en este trabajo de tesis. Y bueno, aparte tenía, no solamente he trabajado con el pueblo Allénica, también con otros pueblos que existen en nuestra Amazonía, y es decir, que busco la parte técnica, mi acercamiento sobre todo a la documental, para poder ordenar mis imágenes, ¿no? Ahora, la antropología visual, lo que aporta a la fotografía es una técnica, ¿no? Una técnica de recojo de información, de registro y de documentación. Pero en sí, la historia, la historia de cómo nace la antropología y de cómo aparece la fotografía, nos va a remontar al siglo XIX, inicios del siglo XIX, y en inicios, la fotografía es empleada como una herramienta para el antropólogo, ¿no? Antes, cuando el antropólogo iba a nuevos pueblos, a relacionarse, ¿no?, con otras sociedades, lo que hacía era tomar nota de todo, dibujar todo, pero cuando aparece la fotografía, ya es un recurso, ¿no?, que además se emplea mucho como evidencia, ¿no?, como el registro, el recojo de evidencia, de que yo estuve aquí, ¿no?, yo estuve aquí, yo compartí con estas personas, y estas personas son así, tienen tales costumbres, y en fin. Esa es la relación de la antropología con la fotografía, pero estamos hablando de inicios del siglo XIX, luego la fotografía hizo su propio espacio, su propia carrera, yéndose más hacia un lado muy, muy estilístico, ¿no es cierto?, buscando más también el concepto y desarrollo de lo que es la estética, pero yo te puedo decir que desde el enfoque de la antropología visual, la fotografía es una herramienta de comunicación, es una herramienta que nos sirve para registrar, documentar, y dar a conocer, por lo tanto es comunicación, y yo soy lingüista de formación, entonces lo veo así. Y también muchos preguntan, lo que siempre hay ideas media confusas, pero, ¿cuál es la diferencia exacta entre la fotografía documental y la antropología visual? ¿O es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia? Pues hay una diferencia, vámonos a los orígenes, ¿no? La antropología visual es una rama de la antropología como disciplina, y la fotografía documental se asocia más a las ciencias del periodismo, ¿no?, a la sociología, es distinto. También la antropología visual trabaja más con sociedades no occidentales, siempre lo digo en mi curso. Entonces, si pensamos en registros que sean etnográficos, pensamos en aquellas comunidades, en aquellos pueblos que no son necesariamente occidentales, sino que son más originarios, ¿no?, de, por ejemplo, en nuestro país que tenemos 48 pueblos indígenas, o un poco más, ¿no?, pero 48 lenguas, para que te des una idea, reconocidas por el Estado, ¿no?, como diferentes. Entonces, 48 son originarias de nuestro país. Hay lenguas andinas, pueblos andinos, pueblos amazónicos, que, digamos, están en un proceso recién de iniciarse a lo que es la globalización, o de insertarse incluso en la sociedad nacional. Entonces, la antropología visual va a tener su objetivo de estudio ahí, ¿no?, en las manifestaciones culturales de estos pueblos. En cambio, la fotografía documental se enseña más a lo que es la ciudad. No sé si te has dado cuenta, a lo urbano, ¿no es cierto? O sea, digamos que estoy forzando como que la diferencia, porque hoy en día se puede hacer lo mismo, ¿no? O sea, yo te digo, la diferencia está en la metodología, la metodología que ofrece la antropología visual. ¿Qué metodología? Me preguntarán, ¿no? ¿Cuál es esa metodología? Es la relación con las personas, ¿ya? Es la relación con las personas. Desde la antropología visual hay una reflexión importante sobre el quehacer de la fotografía en relación a las personas. Ah, se ve mucho la parte ética, cuán importante es la parte ética. Se ve la parte cultural, que es lo que nos importa, de una manera holística, ¿no? Por ejemplo, no sé si existe un jarrón. Ese jarrón, ¿quién lo ha hecho? ¿No? Y en qué situaciones se usa, en qué situaciones de su comunidad, en una fiesta, tal vez, en una ceremonia, no sé, de un entierro, ¿no? En una ceremonia de un nacimiento. O sea, nos interesa la historia más allá del objeto o la historia que hay más allá de la persona. y también cómo esa persona no está sola ahí en una casa, sino cómo se relaciona esa persona con las demás personas dentro de su comunidad. A eso se le llama un enfoque holístico. Eso porta a la antropología. Y además, porque ese recojo para el registro, para la documentación, va a dar a conocer algo a alguien más. Entonces, todo ese trayecto del recojo de la información y de los recursos que voy a emplear no solo de imagen, ¿no? Sino de texto o de audio para dar a conocer esa información a alguien más es algo de lo que se preocupa más la antropología visual. En cambio, no hay ese interés, digamos, en la fotografía documental. Lo que yo he notado en la fotografía documental es más bien el interés por registrar y documentar, sí, pero donde prima la imagen, ¿no? Por sobre otras cosas. Digamos, prima la imagen sobre la historia que hay detrás. Prima la imagen. Prima también el enfoque del fotógrafo, ¿no? El enfoque, digamos que si yo tengo una muestra de fotografía documental, me luzco yo como fotógrafa, dando lo mejor de mi técnica y lo mejor de lo que yo considero estética para dar a conocer un punto de vista. En cambio, la antropología cultural, digamos que no soy, digamos, así tan pensando en mí como fotógrafo, sino pienso en la comunidad donde he trabajado y a quién va a llegar esa información, en el espectador. Qué interesante, o sea, básicamente, claro, hemos notado durante el tiempo que la antropología visual, básicamente, su trabajo está en los pueblos originarios, como los llamamos, pero digamos, una persona que hace antropología visual, o no sé cómo llamarlo, un fotógrafo que hace antropología visual, o bueno, ¿puede hacer un trabajo en la ciudad, digamos? O sea, sé que se puede porque pueden haber pueblos originarios que también tienen, o migrantes, etcétera, pero, no sé, en la ciudad a un grupo de personas que no tienen ninguna relación con los pueblos originarios, sino es un grupo X de personas que viven, pues no sé, en cualquier distrito de Lima, no sé, los vecinos de Pueblo Libre, no sé, cualquier nombre, por decir un ejemplo, ¿se puede hacer un trabajo antropológico hablando de antropología visual dentro de ese espacio, o solamente ustedes se centran en pueblos originarios? No, 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 como te digo, ya no existe límite, no existe esa división, lo que pasa es que la antropología nace originalmente pensando en sociedades no occidentales, ¿no? Pero hoy en día no existe tal división, pero claro, si yo voy a una ciudad como tú dices, ya me voy a Pueblo Libre y quiero hacer un registro, entonces yo digo, ¿cuál es la diferencia de mi trabajo con el trabajo de alguien que hace fotografía documental, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la diferencia ahí? Claro, como bien dices, nosotros vivimos en Lima y Lima es una ciudad muy, con mucha diversidad, con muchos migrantes que hacen que justamente encontremos mucha riqueza cultural, ¿no? Como que Lima concentra a todo nuestro país, entonces, Lima es tan grande también, o sea, acá vive el tercio de la población de nuestro país, pero no todos conocemos Lima, ahora que estamos en cuarentena y vemos imágenes por televisión, nos damos cuenta de realidades que no conocíamos, de pobrezas que no conocíamos, ¿no? Entonces, o la educación virtual que se esté implementando y te das cuenta que para algunos tal vez sí es accesible, pero para otros no. Entonces, eso vale la pena dar a conocer, creo. Muchas veces mis alumnos me dicen, pero ¿cuál es el sentido de ir y grabar cómo vive una persona en una casa, ¿no? ¿Cómo pasan sus días? Y yo les digo, claro que es importante porque no podemos pensar que todos viven como nosotros, ni que todos piensan como nosotros. justamente un objetivo de la antropología visual es ese, dar a conocer la diversidad, la diversidad cultural. Bien. Ahora, también he escuchado términos, no sé si, corrígeme si me equivoco, como etnografía visual o hasta hoy día revisando unos textos en la católica, leí un término como fotodocumentalismo social, hablando de tafos, ¿no? Hablando de este tipo de fotografía participativa que fue tafos, un proyecto, ¿no? De los ochenta. ¿Cuál es la relación o son iguales, parecidas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Etnografía visual o fotodocumentalismo social? Ya, generalmente los nombres dependen de la especificidad del trabajo que vas a hacer, ¿cierto? Básicamente es ello. Entonces, por ejemplo, si hablamos de etnografía, ¿no? Que me estás diciendo, es lo mismo que antropología, ¿ya? Básicamente es lo mismo. Es ir y hacer una radiografía, digámoslo así, de un grupo étnico, porque por eso empieza la palabra con etnografía, ¿no? Se va a remitir a lo que es etnia, ¿no? Y etnia hace referencia a un grupo que es no occidental. en realidad son conceptos que ya no vale la pena mencionar porque como te dije, la mayoría de sociedades o casi todas ya, digamos, tienen televisión en su casa, ¿no es cierto? Tienen formas de comunicación, salen a la ciudad, o sea, están relacionados de una u otra manera bajo esta figura de lo que es el Estado. En todos los países hay pueblos originarios, hay procesos de mestizaje, ¿no? Y está obviamente la gran ciudad siempre. Entonces, es sello, generalmente el nombre, lo que se le añada simplemente es para especificar dónde vas a realizar tu trabajo. ¿Me estabas diciendo fotografía documental, ¿qué? ¿Social? Sí, era fotodocumentalismo social, como que así describen en, al menos en la católica, el proyecto Tafos, eso decía. No, se corta. Ya, te estaba diciendo un poco sobre los rótulos que a veces le ponen sobre, me dijiste sobre fotodocumentalismo. ¿Terminaste la idea? ¿Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, pero no sé si se entendió. Bueno, te había dicho que hoy en día no hay por qué diferenciarlo. Básicamente, nos quedamos en antropología visual. Y ya que estamos hablando, justamente, que mencioné Tafos, de fotografía participativa, en tu caso, o el antropólogo en sí, ¿qué herramientas visuales usa para hacer sus proyectos, sus estudios? Yo sé que de hecho usas grabaciones, entrevistas, tal vez fotografía, tal vez video, no sé, en tu caso, ¿qué herramientas utilizaste? Y si es que utilizaste, si podías explicar, explicar a los chicos que nos están viendo, ¿qué es la fotografía participativa? Que, si es, bueno, si es importante, si lo usas como herramienta, si lo has usado, porfa, eso. Sí, bueno, dentro de la antropología visual, se usa mucho la fotografía participativa, ¿no? que es más que todo un método que consiste en enseñarle a una comunidad, a un grupo, ¿no? De jóvenes, adultos, en fin, los que tú elijas, enseñarles fotografía para que ellos mismos vayan y tomen fotos de lo que a ellos más les interesa en su medio, o tal vez de lo que a ti te gustaría que tomen, pero que no puedes acceder al espacio, ¿no? Por ejemplo, una vez yo fui a una comunidad amazónica, y como era la primera vez que llegaba, todos me miraban un poquito así con recelo, como quien ser está extraña, ¿no? Entonces yo les enseñé fotografía a los jóvenes de la escuela, y les di una cámara para que uno de ellos vaya y tome fotos donde quisiera, y gracias a esto logré que el chico me trajera muchas, muchas fotos, por ejemplo, de lugares a los que yo no podría haber entrado, como son su cocina, fotografías con los niños, de hecho hay unas fotografías hermosas que él tomó con unas sonrisas muy naturales de los niños, que yo no hubiera logrado porque a mí nadie me conocía, ¿no? Entonces tú sabes que la imagen, sobre todo cuando es retrato, tienes que tener una relación con la persona para lograr su mejor expresión, ¿no? Una expresión que signifique. Eso yo no podría haberlo logrado, pero a través de él lo hice, me gané su confianza y logré acceder a espacios a los que yo no podría haber recogido. Y eso también, en eso se basa un poco tajos, ¿no? que surge a inicios de los 80, justamente en la época de migración, ¿no? Se emplea esa metodología de fotografía participativa para que los propios participantes del taller fotográfico tomen fotos y te demuestren cómo ven, ¿no? A través de su mirada cómo es, digamos, su rutina, su vida diaria, en eso básicamente consiste. Pero dentro de antropología visual también hay otras herramientas, ¿no? O digamos, otras técnicas para obtener un registro fotográfico. Está también lo que es la evocación, ¿no? Trabajar con la evocación porque, bueno, en antropología visual importa mucho la foto, pero también al ser una disciplina la foto en sí es un objeto de estudio. Entonces, puedes reunir a un montón de participantes, ¿no? Una cantidad, digamos, la que tú decidas y darles fotografías para que ellos analicen esas fotografías. O te digan, ¿no? Cómo sienten, cómo interpretan esas fotografías. Que es algo que, digamos, eso más se usa para saber un poco la cultura visual de los participantes, ¿no? Cuando se tiene algún proyecto destinado a ellos y justamente quiere saber cómo es su reacción ante determinadas imágenes, se trabaja de esa manera, elicitando, ¿no? Información de ellos a partir de fotografías y también se puede fotografiar esos momentos, ¿no? Que es algo, o por ejemplo con fotografías históricas, ¿no? Fotografías que datan de otros años. Por ejemplo, me acuerdo que en Bolivia se trabajó algo similar, un antropólogo tenía fotos de cómo vestían indígenas, no recuerdo qué grupo indígena, pero a inicios de los 90, ¿no? A inicios de los 90. Este pueblo, bueno, cambió mucho, hubo procesos de mestizaje y cuando el antropólogo y cuando el antropólogo les llevó las fotos de cómo vestían, ellos no tenían memoria de cómo vestían o cómo habían vestido sus abuelos, ¿cierto? No tenían memoria. Entonces, a través de la fotografía histórica se hace trabajo de recuperación de memoria, ¿no? La memoria también es algo que le interesa a la antropología visual, a la fotografía documental también, Trabajar estudios de memoria. Y, por ejemplo, ¿cómo debe formarse un antropólogo visual, ¿no? Si lo llamamos así. Porque, por ejemplo, en tu experiencia tú viajas demasiado, viajas bastante. Entonces, es una consigna que el antropólogo tenga que 100% viajar porque tú creo que te has recorrido de México hasta la Patagonia, ¿no? Y quiero que les digas también a los chicos si es que es necesario estos viajes, cómo se financian estos viajes y es por amor propio que tú misma te lo financias y, bueno, yo sé la respuesta pero quiero que lo cuentes. O te mandan empresas o ONGs a hacer esas cosas. ¿Cómo es el, digamos, cómo se forma, cómo se debería formar un antropólogo visual? Esa es la pregunta. Y, después, ¿cómo se sustenta o en qué trabaja el antropólogo visual? Primero la primera pregunta. De esta voy a preguntar la otra. Sí, si no me pregunto, hablo mucho. Total. Bueno, este, ¿cómo trabaja el antropólogo visual? No necesariamente tiene que viajar mucho. Como dije hace un momento, el trabajo del antropólogo visual es holístico y cuando digo que es holístico quiero decir que es completo. Que si yo trabajo con una comunidad, con un grupo social, yo debo conocerlos bien. Conocer cómo viven, cuál es su historia, cómo son sus relaciones sociales, ¿no? Relacionarme con ellos, ¿no? Hay un método que es la observación participativa. Entonces, como fotógrafo no solo voy a observar, tengo que participar, tengo que conocer para entender el proceso y de ese modo, porque no es lo mismo que tú vayas a un lugar, veas gente y tomes fotos, a que vayas, conversas con ellos, comas con ellos, vivas con ellos y tomes otra vez fotos. O sea, el resultado no es lo mismo, ¿no? El resultado para nada. Tú convives, convives. Y por lo mismo demanda tiempo. O sea, es una técnica que demanda mucho tiempo y tiempo es lo que no hay hoy en día para hacer trabajo, ¿no es cierto? Generalmente te dicen ya quiero tal trabajo y te dan un mes, dos meses, tres meses y trabajas contra el tiempo. Entonces, generalmente otra metodología, otra técnica que se puede emplear es establecer contactos, establecer relaciones y de ese modo ir ya con conocidos, ¿no? Y siempre le digo a mis alumnos, nosotros somos prejuiciosos, el ser humano es prejuicioso por naturaleza. Hay que ser consciente de ello para quitarnos esos prejuicios cuando vamos a trabajar con personas, a lugares, a comunidades que son diferentes del lugar de donde vinimos, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, liberarnos de los prejuicios o ser conscientes de ellos para que eso no interfiera con el trabajo de la antropología visual. Porque la antropología visual básicamente trata de registrar y documentar para dar a conocer. Entonces, si tú estás lleno de prejuicios, lo que vas a recoger va a ser algo muy sesgado, ¿no es cierto? En cambio, si eres consciente de tus prejuicios, tienes una mirada más amplia y puedes ver otras cosas, ¿no? Puedes encontrar también cosas positivas, ¿no? Porque generalmente cuando uno visita una comunidad distinta, una sociedad distinta, pues va con todos los prejuicios y de pronto dices, no, que cuánta basura o que por qué comen así o por qué visten así, ¿no? Vamos con eso y eso es malo para el fotógrafo, ¿entiendes? Entonces, eso respecto al trabajo. Sí, si tienes la oportunidad de viajar, genial, ¿no? Les cuento que en el Estado, por ejemplo, tenemos la dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial, que creo que yo es una dirección donde deben trabajar los antropólogos visuales o los fotógrafos que tengan este enfoque, esta mirada. De hecho, hay un registro de Patrimonio Cultural Inmaterial que en la página web del Ministerio de Cultura y donde pueden ver no todas las manifestaciones culturales del país que ya han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación o de la Humanidad y hay muchísimo más, creo yo, por documentar y trabajarlo. Entonces, ahí hay un espacio donde puede trabajar cualquier profesional, ¿no? Que tenga un enfoque de antropología visual. ¿Lili? ¿Qué más me preguntaste? Sí, no, me oía, lo que pasa es que se quedó congelada un rito la escena. No, hablando justamente de esto de la convivencia, tú para hacer tu tesis tuviste que irte un año, ¿no? A convivir con la comunidad de Shanninka, ¿verdad? ¿Nos cuentas? Así, no sé cuánto tiempo, tú corrígeme, pero a ver, nos cuentas así brevemente cómo fue esa experiencia. Bueno, yo trabajé con comunidades Shanninka desde el año 2005, en realidad. Iba y venía continuamente recogiendo datos, ¿no? De su forma de hablar, del discurso, aspectos culturales también, pero para hacer mi tesis de maestría en antropología fueron cuatro meses, cuatro meses continuos, ¿no? En los que visité comunidades que ya había visitado y también comunidades nuevas, ¿no? Entonces, igual cada comunidad es diferente, o sea, uno no puede pensar, ah, un pueblo, Shanninka y todos son iguales, ¿no? O un pueblo Shipibo y todos son iguales. No, porque viven en distintas comunidades, hay también distintos grados, ¿no? Ya de acercamiento a la sociedad nacional, distintos grados, digamos, de mestizaje incluso, de desarrollo. Entonces, en mi experiencia he conocido comunidades muy, muy tradicionales, pero también he conocido comunidades donde ya no se habla tanto la lengua, donde ya todos visten, ¿no? Como nosotros, no usan su ropa tradicional, entonces realmente hay de todo, ¿no? Hay mucha heterogeneidad en cada sociedad, en cada cultura, pero desde Lima a veces tendemos a homogenizarlos, ¿no? Ah, no todos son igualitos. Todos los quechua son igualitos, todos los aymaras son igualitos, los yitivos son igualitos, pero no, ellos también están en un proceso de cambio, ¿no? De mucho cambio. Bien. Bueno, solo para aclarar para las personas que no son del Perú, que nos escuchan, las comunidades a las que estamos haciendo referencia son los ayánica o los chipivos que hemos mencionado, son comunidades de la selva, de la selva central, no sé de qué parte, ¿de qué parte son? Sí, la selva central. ¿La selva central? Y bueno, y los aymaras y los quechua, como mencionó también, son pues de los Andes peruanos, ¿no? De Perú, Bolivia y donde están los Andes, para los que no son del Perú, porque, bueno, sí, para los que no son del Perú. Y lo otro que te pregunté fue, por ejemplo, ¿en qué trabaja la persona que se quiere especializar en antropología visual? Ah, sí, claro, por eso había dado el ejemplo del Ministerio de Cultura, ¿no? Y de la Dirección de Patrimonio Cultural y Material. Luego, ahora que me haces acordar, también hay un organismo que es Crespial, que tiene su sede en Cusco, y es más, es una organización, es más, este Crespial, cada tres años, si no me equivoco, da un concurso para subvencionar proyectos audiovisuales, ¿no? Tanto de fotografía como video, que tiene que ver con el patrimonio cultural de un estado, de un país, y esto es a nivel latinoamericano. Entonces, creo que da, no me acuerdo, si son 10.000 soles o 10.000 dólares, pero creo que es un buen incentivo para iniciarse en lo que son los proyectos que tienen que ver con esto, con el rescate del patrimonio cultural, ¿no? Creo que básicamente, si bien en la antropología visual se pueden hacer muchísimas cosas, el gran trabajo está en el patrimonio cultural del país. Porque nosotros somos un país muy rico en diversidad cultural, muy, muy rico, pero lamentablemente hay pueblos que por la pobreza, la falta de atención del Estado, los propios cambios dentro de cada sociedad, están por perderse, ¿no? Por perder conocimiento, por perder el dominio de la lengua, y creo que ahí hay un gran trabajo por hacer, ¿no? Desde la antropología visual, que es la recuperación de conocimiento, sobre todo, para su difusión. ¿Tú sientes que hay muy pocas personas que se enfocan en esta corriente, en la fotografía, en la antropología visual? O digamos que el campo, el campo de trabajo, porque el campo de trabajo solamente se gira en torno a cosas que, a ONGs, o a lo que el Estado demanda, pero digamos que hay, o sea, no lo veo, se ve un poco reducido el espacio donde puedes moverte, ¿no? Porque solo mencionaste dos. Entonces, ¿tú sientes que hay muy poco, o debería haber más, más espacios o campos para investigar? No sé. Sí, bueno, hay muchas ONGs que también trabajan con esto, apoyando lo que es el desarrollo de pueblos indígenas, la difusión de su cultura a través de la educación, hay muchos casos de mapeos participativos también, ¿no? Que tienen que ver con el espacio, con el espacio que ocupan las comunidades, porque desde la antropología visual no solo te va, te va a interesar la cultura material, ¿no? Lo que hacen las personas, o cómo son las personas en sí mismas, sino su espacio, dónde viven, cómo es su espacio geográfico, los recursos con los que cuentan, creo que todo eso debe darse con nosotros. Sí hay trabajo, sí hay, hay muchos proyectos, creo, que impulsan esto, el recojo de información, y bueno, siempre trabajan en ello comunicadores sociales, principalmente, comunicadores sociales, fotógrafos también, antropólogos también, y como te digo, lo que ofrece la antropología visual es esto, ¿no? Ese enfoque de lo que estamos conversando hoy en día. Hay un documentalista importante, creo, que tiene que ver sobre todo con la Amazonía que es tan amplia en nuestro país, que es Fernando Valdivia, si no me equivoco, que ha hecho muchos, muchos documentales sobre pueblos indígenas, y donde yo veo que hay ahí una metodología de la antropología social, ¿no? Que tiene que ver con dar a conocer formas de pensar distintas, formas de vida distintas, y también con denunciar a tropellos que viven en los pueblos indígenas. Ya que mencionaste esto último de referentes, ¿tienes algún referente bibliográfico o audiovisual o fotográfico que puedas compartir, si te acuerdas alguno ahorita para que puedas mencionar para que las personas interesadas en este ámbito puedan investigar sobre ellos, ver un poco más? Tengo más internacionales, ahorita no, pero ¿sabes qué? Ahora que lo señalas, creo que lo podemos incluir en el sílabo, cosa que cuando las personas te piden el sílabo lo ponemos ahí, No, pero para los que nos ven, bueno, ya, lo podemos poner ahí como escrito. No, es que ¿sabes qué? No se ha hecho mucha teoría respecto en el país, ¿no? Y solo existe una maestría, no hay que darle publicidad, creo, solo existe una maestría de antropología visual en el país, y bueno, y creo una, y luego hay algunos diplomados, ¿no? Entonces, como que digamos que esta metodología de la que te hablo no es que sea muy masiva y difundida, por eso es que la fotografía documental es lo que hay más y de lo que escuchamos más. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo tú te acercas para hacer un registro fotográfico de una comunidad? ¿Cuál es, digamos, porque sabemos y entendemos que las personas cuando ven a alguien que se acerca pues son reacios muchas veces, ¿no? Digamos, ¿tienes algún tip que les puedas dar a los chicos como fotógrafa? ¿Cómo es esta relación? Bueno, algo nos has hablado pero digamos una relación más importante. Claro, cuando uno hace el trabajo de campo siempre hay que tratar de mimetizarse con las personas con las que va a trabajar. Es muy difícil, sobre todo porque uno tiene la cámara delante, ¿no es cierto? es muy complicado pero creo que ayuda mucho el hecho de no sacar la cámara en el primer instante, ¿no? Sino con una manera conforme, o sea, de una manera sencilla sobre todo, no creyéndose la gran fotógrafa, no creyéndose el gran investigador, sino de una manera muy sencilla a conversar con gente, ¿no? Con gente que es igual a uno finalmente. Entonces la idea es un poco acercarse con sencillez, preguntar, ¿no? No mostrar prejuicios porque eso es muy malo a las personas porque las personas obviamente tú vas a mirar personas pero las personas también te miran a ti, ¿no? Y saben que no es el lugar y obviamente van a notar algún comentario tuyo prejuicioso, ¿no? Alguna mirada prejuiciosa y eso va a limitar el trabajo. Entonces un recurso es ello, ¿no? Ganarse la confianza de las personas interesándose por lo que hace. Otro recurso es contactar a algún conocido dentro del espacio donde uno va a trabajar e ir con esa persona, ¿no? Que te presenten directamente pero siempre creo que la mirada va a ser ella. Eso, ¿no? O sea, mostrarse sencillos y humildes, ¿no? Mostrarse, o sea, establecer relaciones horizontales para luego sacar tu cámara y que ellos sepan qué es lo que estás haciendo. Otra cosa también es que siempre hay que decir a lo que uno va, ¿no? O sea, ¿para qué quieres la foto? ¿En qué la vas a emplear? Y todo ello. Eso hay que ser sincero. Bien, ahora, vamos a responder algunas preguntas que nos han hecho aquí. Por ejemplo, bueno, nada, Cristian pregunta, preguntó muchas veces, por eso lo voy a preguntar porque como que preguntó muy intenso, dice, ¿cuántos años de estudio es para ser un antropóloga visual? Más que estudio, más que estudio, bueno, obviamente tienes que hacer o la carrera, o la carrera de antropología que es de cinco años, o hacer la maestría en antropología que son dos años, ¿no? Y luego, pues entregar el proyecto de tesis y todo. ¿Recuerdas, Dafne, que cuando tú me decías enseña antropología visual y enseña? Y yo te decía, no, pero no quería porque no me sintiera capaz, no quería porque no terminaba la tesis, ¿te acuerdas? Y yo te decía, pero no termino la tesis, y tú me decías, pero ¿qué importa la tesis? Y yo te decía, claro que importa, porque acá está, o sea, estoy hablando con alguna autoridad aquí, ¿no? Pero no hay que desmerecer todo ese conocimiento, todo ese aprendizaje que se obtiene de lo empírico. Como te dije, sí, yo primero hice la maestría, pero luego hice el trabajo del campo, y hice, trabajé con muchas comunidades, hice muchas cosas. El estudio es muy, muy importante, es verdad, y la parte empírica también, ¿no? Incluso yo empecé un poco con la parte empírica y me acerqué a la fotografía después sintiendo que necesitaba la parte técnica, y creo que eso es algo que nunca se termina, o sea, toda la vida vamos a estar tomando fotos, toda la vida vamos a estar aprendiendo, reaprendiendo, y leyendo un montón. Siempre le digo a mis alumnos, en Antropología Visual hay que leer mucho, hay que leer mucho de con quién vamos a trabajar, de las manifestaciones culturales que queremos registrar, hay que leer, hay que leer, no solo es ir, y ay, hola, ¿cómo estás? ¿y qué es esto? ¿y qué es lo otro? No, hay que leer, hay que leer un montón, por supuesto, hay que seguir estudiando. Bien, gracias. Perdón, Lili, acá hay otra pregunta interesante que nos hace Juan, dice, la fotografía tiene elementos estéticos, ¿cómo ves la relación de estética dentro de una investigación científico-antropológica? Ay, qué interesante, muy bien, sí, sí, como les había señalado un poco que la fotografía que viene a ser una herramienta primero de la antropología, luego se separa, ¿no? Se separa hacia lo estético, desde, y tal vez desde la fotografía documental importa mucho más esa estética que desde la antropología visual, pero obviamente que la técnica es importante, ¿no? La parte de la composición, qué es lo que yo quiero dar a conocer, porque, vamos, no existe la objetividad en un 100%, y eso es algo que se ha cuestionado mucho en la antropología visual, de hecho el desarrollo de la disciplina tiene que ver con los conceptos de objetividad y subjetividad, ¿no? ¿Qué cosa es objetivo? Siempre han habido críticas al trabajo de la antropología visual por decir, no, ya hay manipulación, porque la idea original es, no, yo quiero, la idea original es, yo quiero hacer un registro fiel de la realidad, ¿no? No, yo quiero que en esa foto no haya manipulación, o en ese baile, en esa danza, no haya ningún tipo de dirección del fotógrafo, sino que es la realidad tal cual, pero eso es imposible, ¿no? Desde que uno empieza a encuadrar con su cámara que hay un recorso, un sesgo de la realidad, pero eso le ha costado mucho aceptar a la antropología, porque la antropología dice, no, tiene que ser todo objetivo, y la objetividad no existe, ¿no? Entonces, cuando buscas objetividad, ¿qué pasa con tus imágenes? O sea, tratas de no manipularlas, por lo tanto, de meditarlas, ¿no es cierto? De tal cual, como salieron, ¿no? En su forma más natural posible, con movimiento, en fin, si hay sombra, si hay luz, si alguien tapó, si alguien se metió en la foto, ¿no? Parte del ambiente en el que estás. Pero bueno, creo que no es malo la edición, ¿no? No es malo la edición, en tanto la fotografía es una herramienta de comunicación, creo que uno puede editar para dar a conocer algo, pero te cuento que dentro de la propia antropología visual, al estar este rasgo de objetividad siendo tan criticado, pues ya hay un enfoque que es más subjetivo, ¿no? Donde dice, no, la objetividad no existe, se niega por completo la objetividad, y más bien se dice, hay que ser honestos con la profesión, con las herramientas, con las técnicas. Si no se puede lograr objetividad, hay que mejor explotar la subjetividad. Entonces, yo no te voy a dar a conocer cómo es un pueblo de la forma más real posible, sino te voy a dar a conocer cómo yo siento ese pueblo, cómo a mí me afecta, qué sentí yo, ¿no? Y en ese plano, en esa perspectiva, ya se emplea mucho más la técnica y la estilística para dar a conocer otras realidades, porque lo que te quiero dar a conocer no es esto como se dice que es, sino lo que yo siento. O sea, es la tendencia de ahora, o sea, es la tendencia de ahora, ya no es lo que es objetivo, sino es cómo me afecta, cómo yo lo interpreto. Así es ahora. Bueno, no es que es tan jante, no es que una perspectiva no sepulta a la otra, nada que ver, sino existe de todo. Existe de todo, pero sí, hay una corriente que se llama de construccionismo, que es algo que también vemos en la clase, que se enfoca en eso, en explorar más bien las subjetividades, ¿no? Y bueno, y vale la pena, ¿no? Y ahí he visto muchos trabajos donde se emplean mucho más técnicas, ¿no? Con la parte estilística, hay una combinación con la parte estilística. No se deja de hacer etnografía, ojo, se sigue mostrando, registrando y documentando, pero hay una mezcla de esa parte objetiva, digamos, que es lo que veo y lo que es, pero con lo que yo siento también, ¿no? Como autora, como autora. Qué rica esta conversación, te juro que me encanta. Bien, bueno, nada, para los que no saben, así rapidito lo digo, estamos haciendo un curso con Lili virtual, de antropología visual en aulas virtuales. Empieza la próxima semana, así que los que deseen saber más o conocer más, hay un curso que está disponible para que Lili les enseñe y los llene de información. Bueno, hay preguntas muy buenas, Dafne. Sí, acá voy a leer una, justo de Gabriela, Gabriela Paito, que dice, por ejemplo, dice, buenas noches, me gustaría saber qué opinión tienes acerca de los archivos fotográficos que son patrimonio y se encuentran en la Biblioteca Nacional, fotografía que refleja la historia del Perú. Ay, creo que, me parece excelente que exista, pero creo que hay mucho, mucho, mucho más por hacer, por rescatar. Lo que señalabas, Dafne, de Tafos, ¿no?, que se está haciendo en la Católica, me parece genial, el registro de grandes fotógrafos de nuestro Jaime Rasuri, también que mañana creo que va a estar contigo, y de otros genios, pero creo que hay mucho, mucho más por hacer, ¿no?, mucho, mucho más por recoger, porque no hay acá necesariamente un museo de lo que es fotografía, o bueno, se pueden usar ahora los medios digitales, por ejemplo, creo que España ha avanzado mucho en eso, en el registro fotográfico, ¿no?, de aficionados que relatan, pues, la historia del país desde qué siglos atrás, entonces, creo que lo mismo se podría hacer en el Perú, pero obviamente se necesita de toda una dirección para que haga eso, ¿no?, la recopilación fotográfica de la historia de nuestro país, que es patrimonio del país, obviamente es patrimonio histórico, ¿no?, es patrimonio histórico, a través de la fotografía se pueden ver espacios que ya no existen, ¿no?, arquitectura que ya no existe, cómo vestían las personas, incluso cómo eran respecto de su fenotipo, ¿no?, antes de que haya esta ola de, digamos, de migración y de procesos de mestizaje, obviamente nuestros fenotipos seguramente han sido distintos y todo eso es parte de la historia de una sociedad, creo que existe, sí, pero que debería haber más y debería digitalizarse, ahora están los medios, la nube ahí para que se suba absolutamente todo. Hay ahí mucho trabajo por hacer también y donde la antropología visual también tiene mucho que ver con el registro de ello, ¿no? Bien, a ver, vamos con otra, bueno, nos quedan 10 minutos, pero a ver, vamos con otra pregunta, otra vez Juan pregunta, dice, hola, realicé mi tesis con título la estética fotográfica dentro de una investigación antropológica, ando, eso ya te lo pregunté, creo, ¿no? Sí, eso ya lo hablamos, disculpa, disculpa, solo que me repitió, no sé si más abajo, a ver, bueno chicos, si van a hacer preguntas, es el momento. Acá hay una que dice, a ver, dice, ¿alguna vez sentiste en trabajo de campo que había un límite por cruzar donde uno renuncia al valor antropológico en favor de una bella foto? Es Lolo. Ah, ya, pues sí, ¿por qué no le puedo responder? No, está bien, respóndele, solamente que, no, como yo siempre menciono, es que no veo, no vi quién no viene, ah, ya, ok, este, sí, lo que pasa es que cuando uno sale a fotografiar, así sea para tu trabajo, siempre van a haber fotos que te gusten a ti, fotos que tú haces para ti, ¿no es cierto? Porque no somos robots tampoco, no es que yo voy con el chip de, yo no existo, ¿no? Y mis antecedentes, mi pasado no existe, o de dónde vengo no existe, y simplemente voy y voy a trabajar con otros, este, no, no es así, obviamente que uno va y encuentra fotos hermosas, fotos donde pone, donde pone mucho de lo que existe en tu corazón, lo que hay en ti como persona, y eso forma parte de, de ya tu registro personal, ¿no es cierto? o tu registro personal, pero como te digo, va a depender, porque depende de lo que tú hagas, de tu producto audiovisual, o visual, y ese producto no necesariamente va a ser para ti, lo vas a tener que compartir con alguien más, yo siempre digo en mis cursos, la cultura es un bien material, se volvió un bien material y un bien comercial, porque la gente te paga por tu trabajo, te paga para que vayas a tomar fotos de las manifestaciones culturales de un pueblo, de sus danzas, de su cerámica, ¿no es cierto? De las fiestas que hacen, de su comida, te pagan, entonces tú tienes una obligación, una responsabilidad importante. Siempre le digo a mis alumnos, el trabajo que hagan, siempre piensen que va, alguien lo va a ver, y siempre piensen que ese alguien lo va a ver tal vez con ojos llenos de prejuicio, y ustedes tienen que hacer algo para que en esa fotografía no haya ese prejuicio, o a través de la fotografía no se fomente más prejuicio, ¿no es cierto? Más prejuicio o más estereotipo. Eso es algo que se debe cuidar mucho desde la antropología visual. Acá hay otra pregunta interesante de Jessy Urpi, que pregunta, ¿la mirada territorial entra dentro de la antropología visual? Sí, por supuesto, creo que lo dije también, que el espacio geográfico es muy importante, porque ha sido transformado por una sociedad, o sea, el medio en el que vivimos es lo que es por nuestra intervención, ¿no? Por ejemplo, ahora que ya no estamos en la calle, dicen que Lima está muy bonita, la podemos ver por los medios, porque como no estamos interviniendo, como que se ha recuperado en distinto modo. Pero el territorio es importante para todo pueblo, para toda sociedad, los recursos que hay en él, y desde la mirada antropológica es muy importante el espacio que ocupamos, además que es un espacio que ha sido transformado por el hombre, entonces es importante. La antropología visual va a estudiar todo lo que hace el hombre, nos interesa todo lo que hace el hombre en la sociedad. Acá pregunta, bueno, la misma persona pregunta, ¿devuelve las fotos a las comunidades o cómo haces? Pregunta. Sí, se tiene que devolver, yo siempre digo, si tienes que devolverle, si le estás tomando una foto a una persona, le has tomado, has tomado esa foto con su consentimiento, tienes que devolvérselas, o comprometerte a devolvérselas. Yo siempre he devuelto todas las fotos que he tomado en los lugares donde he trabajado. A veces he tenido que viajar solamente a entregar fotos, nada más. Y es porque, debe ser así, ¿no? Es un trabajo responsable, hacerlo es responsable. A ver, acá pregunta Lucía, ¿cómo decidiste dedicarte a ser antropóloga visual? Bueno, son las circunstancias realmente las que me han llevado a ello. Ahora, no es que me dedique exclusivamente a eso, ¿no? Yo soy lingüista también, soy lingüista, soy consultora del Estado, también ejerzo la docencia, no solamente fuera de foco, ¿no? En otros lugares. Entonces, son las circunstancias. A mí, como bien dijo Dafne, me encanta, me encanta viajar, me encanta conocer nuestro país, otros lugares también, y donde voy hay la necesidad de hacer un registro y de dar a conocer eso. Allí tienes la suerte de que te contratan para hacer un registro etnográfico, un registro de alguna manifestación cultural, excelente. O también puedes usar tu trabajo para exposiciones, ¿no? Para dar a conocer. Yo tengo pendiente, por ejemplo, la exposición sobre el pueblo alléninca, ¿no? Que es un pueblo con el que he trabajado mucho. Es más, te digo la importancia del trabajo que uno hace, ¿no? Este pueblo era, recién fue reconocido como un pueblo distinto en el año 2015, porque antes pensaba, ah, alléninca, un solo grupo, pero no, son allénicas y allénicas, y yo trabajé con los allénicas. Entonces, mi tesis le sirvió a los líderes allénicas para que sustentaran, por ejemplo, que su territorio sea declarado distrito, ¿no? Entonces, todavía está en el proceso, no tienen que aprobarse por el Estado, pero como que ya están en la última etapa, después de más de 25, de 25 años de ellos solicitar que su territorio indígena sea considerado un distrito. Entonces, mi trabajo le sirvió a ellos para decir que son un pueblo distinto, con una idiosincrasia distinta, y que querían que su territorio sea declarado distrito. Más adelante, ya en el 2018, su lengua fue declarada una lengua distinta también, entonces hay repercusión del trabajo que uno hace con comunidades respecto de los planes de desarrollo que tienen ellos. Bien, Lili, gracias. Y ya la última pregunta, porque no nos queda mucho tiempo para que nos muestre sus objetos, dice aquí, ¿qué libro recomendarías? Hay un libro, soy muy mala con los nombres realmente, pero les prometo que vamos a tener la lista, voy a darle a Dafne la lista de los nombres más importantes para que ponga, generalmente los temas, los temas de antropología visual giran en torno al concepto de la imagen, de representación, de cultura visual y de métodos etnográficos, ¿no? Generalmente, la teoría les estoy hablando, porque luego un trabajo que sea así propio, propio de antropología, antropología visual y que sea específico sobre fotografía no existe, ¿no? Al menos aquí en el país yo no conozco ninguno, generalmente uso bibliografía más de Argentina, ¿no? De México, de España, que es donde se ha desarrollado mucho más estas técnicas, pero básicamente de Perú no, pero les prometo dar los nombres con Dafne porque soy muy mala con los nombres propios, lamentablemente. Ya, bien, entonces ya, ya bueno, entramos a la última parte de estos encuentros que lo que normalmente hago o pido a los que recién se conectan o recién nos ven por primera vez, lo que yo suelo pedir como estas entrevistas está, es bueno, y bueno, cada uno está en sus habitaciones, en sus hogares, habitaciones, cuartos, casas, entonces les pido que compartan algo especial, algún objeto, ¿no? Algo, algún objeto para que nos cuenten la historia de ese objeto y por qué es especial para ellos, como que compartan un pedacito de su entorno con todos nosotros. Entonces, en tu caso, Lili, ¿qué objetos has elegido para mostrarnos? Bueno, estamos en mi biblioteca y acá hay dos. No es que los haya elegido, ha sido circunstancial, porque creo que no podría elegir de todas las cosas que tengo que es lo más importante para mí, no podría. A ver, no sé si se ve, no sé si ves, ¿se ve? Sí, la máscara. La máscara. Bueno, esta máscara es del pueblo Huitoto y representa al Chuyachaki. No sé si han escuchado del Chuyachaki, existe mucho en la mitología andina y también amazónica. En la amazónica es, digamos, el guardián del bosque, ¿no? Del monte. Y este de acá, que es el Chuyachaki, y por acá les voy a enseñar a otro que es una piraña. ¿No? La piraña, bueno, representa el espíritu, ¿no? De las pirañas. Son representaciones de los espíritus del bosque. Fueron hechos por Nereida López, una Huitoto. Acércate un poquito porque no se ve bien. Acércate un poquito a la máscara. La última no se veía bien. Ajá, ya. Es una piraña. Bueno, son hechos, ambos fueron hechos por Nereida López, quien es una artista muy importante del pueblo Huitoto. y bueno, son hermosos, ¿no? Siempre los quise tener, hace poco una amiga me ayudó, me ayudó para conseguirlos. Para los que no conocen, ¿dónde está ubicado el pueblo Huitoto? Para los que no conocen. Ellos se encuentran en Pebas, en Loreto. En Loreto. Selva también, ya. Ok. Entonces, ¿nos decías algo más? Perdón, creo que te corté. No, creo que nada. Nada más. Creo que no. Ok. Ya, entonces, bueno, nos quedan dos minutos más. No sé, muchachos, si quieren hacer alguna otra pregunta. No sé, porque creo que la transmisión, ya saben, se corta así automáticamente, ni siquiera me avisa cuándo está a punto de apagarse. Pero bueno, si es que ya no tienen más preguntas, bueno, ha sido una gran conversación, ha sido un gran encuentro, Lili, como siempre que nos encontramos y conversamos, como siempre, genial. Bueno, yo he tenido, les cuento, la oportunidad de salir con Lili, de viajar con Lili, de verdad, viajar con Lili es una experiencia muy distinta a viajar solo o con Lili. Gracias, la mejor, me puedes preguntar cualquier cosa y ella lo sabe. Es increíble, es lo máximo, ¿verdad? Entonces, yo de verdad soy muy agradecida, me encanta cómo llegaste porque fuiste tú la que llegó a la escuela, me encanta cómo nos conocimos, yo aporté lo que pude darte referente a fotografías y si te enseñé bien, mal, no sé, pero que bien. Y tú aportaste todo tu otro conocimiento, toda tu historia, tu antropológico, lingüístico, sabes que yo te admiro mucho y te quiero mucho, es una experiencia, eres una persona linda y sabes que aquí en la escuela te queremos un montón y debo aclarar porque por ahí vi un comentario, no es que yo haya, no es que le haya dicho no importa la tesis, sino yo lo que le dije fue enseña a la par que terminas la tesis, eso fue lo que dije, yo nunca dije no importa la tesis, sé que importa, siempre importa la tesis, solo me dice que yo quería que enseñe y ella decía no, hasta que termine no lo enseño. Yo me reducé a enseñar antropología visual hasta que esté graduada, oficialmente, con tesis y con diploma, le dije no, tiene que ser así y es por el bien de la escuela, le dije, porque alguien puede cuestionar, pero ¿quién es ella para enseñar antropología visual? No, yo tengo mi cartón, ya, como dicen algunos de tus herramientas. Exactamente. Bien, ok chicos, entonces, bueno, primero gracias Lili, te he declarado todo mi cariño en público, gracias por estar aquí, gracias por compartir este encuentro, gracias por llenarnos de conocimiento a todos, espero que a los chicos que nos han visto les haya gustado la entrevista, hayan aprendido, no veo corazones, por favor, quiero ver los corazones, esta es la de mi vida, este es el aplauso final del encuentro, como no hay sonido, hay corazoncitos, aunque sea, entonces espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y pues nada, gracias a todos chicos y mañana, como mencionó Lili, ahí están los corazones, empiezan a salir, mañana vamos a estar con Jaime Razuri y pasado mañana vamos a estar con Juan Rosas que es un fotógrafo de México, Jaime Razuri es un fotoperiodista de los mejores que tenemos en el Perú, bueno, peruano valga la redundancia y bueno, en teoría estos encuentros terminan en dos días, porque yo hice la primera ronda pensando que la cuarentena terminaba el 12, pues hice las rondas el sábado, entonces, si estas rondas de encuentros continúen, espero que sí, tengo que ver cómo nos plantean los días que vienen porque la cuarentena se ha expandido, entonces, si ustedes chicos quieren que, bueno, sigamos estos encuentros, pues ahí nos comentan o nos recomiendan quién le gustaría estar en este encuentro, alguien accesible, claro está, no alguien tan imposible de repente, bueno, que ahora con las redes todo es posible, pero bueno, nada, vamos a ver si podemos seguir y bueno, nada, ya se nos va a cortar creo la señal, muchas gracias por escucharnos, cuídense mucho estos días, no salgan de su casa, espero que estén acompañados y saben que todo va a pasar pronto y por eso estamos haciendo básicamente este espacio para olvidarnos un poco y como nosotros aportar un poquito para todos ustedes, espero les esté gustando, nos está costando aprender este medio virtual pero parece que ya lo vamos manejando, entonces, muchas gracias y cuídense mucho, nos vemos mañana.